Ella amigo, seguro que ya estás dormido Mi sonido envolvente te protege, yo te cuido Utilizo tu fuerza, sabes como en el Aikido Te voy dejando guay, como tu maide, guay, cuidado Moriré pronto, para eso nunca es tarde El tiempo me da miedo, por eso no soy cobarde Hago lo que pienso sin pensarlo, por si mañana no estoy Pero estoy, ahora ya sabéis quién soy Dónde voy, lo que doy, y también lo que percibo Os va a pasar factura, ya os pasa en el recibo Tenéis la TNT, pero queréis la TNT trauma Como sois, Dios llega para la TNT Calma, eso es lo que pido, dinero no me falta Aquí no hace falta, sobre ese papel no escribo Ahora me describo, como la chispa que salta Con la música alta, que así me siento vivo Más que preso, fugitivo, así sobrevivo Voy pasando páginas, de este capítulo Sin darme cuenta, estoy creando un vínculo Llevo veinte líneas y aún no le he puesto el título Cerca del crefúsculo, salen bien los cálculos Operación a vida o muerte, la tuya es de párvulos Obpuso mi ángulo, en este habitáculo Yo hice el nido de la cuerda que te extranglo Naturalmente, T-R-A-U-M-A Esa es la visión que te da Mi posición T-R-A-U-M-A Esa es la visión que te da Naturalmente T-R-A-U-M-A Esa es la visión que te da Mi posición T-R-A-U-M-A Esa es la visión que te da Otra vez en la historieta porque es mi sitio Si aún no sientes ganas porque soy un corte limpio Del filo de un pulsillo Que te sigue por la espalda cuando andas por la noche en tu pasillo Cierra esa puerta con pestillo pero ya estoy dentro Saco la energía desde el centro Lo hago cada día cuando entro Y voy al encuentro de ese estado en el que yo me concentro Fuera ve tu mundo porque cuando escribo salgo No me hundo, soy profundo, al menos es algo Con el pelo corto y largo Estoy pensando en quitarme ya esta mierda porque me está molestando Pero no sé cuándo Me cuesta, no puedo Aunque solo represente todo el tiempo que llevo Ya me faltan dedos Rojo como el fuego Desde que empezamos siendo enanos este juego Naturalmente T-R-A-U-M-A Esa es la visión que te da Mi posición T-R-A-U-M-A Esa es la visión que te da Naturalmente T-R-A-U-M-A Esa es la visión que te da Mi posición T-R-A-U-M-A Esa es la visión que te da Cerca del crepúsculo ¡Gracias!